Muchas gracias, estimado Raider. En realidad sigo siendo asesor, afortunadamente por ahora, ¿no? Lo que sucede es que ya no soy jefe de gabinete, sino asesor de despacho, que es otro cargo. Pero bueno, más allá de ese pequeño matiz, vayamos directamente al grano. Como ya ha sido anticipado, el tema de esta noche básicamente va a versar sobre uno de los más importantes procesos constitucionales orgánicos. Como ya tuvimos oportunidad de advertirlo desde la primera sesión, los mecanismos de defensa procesal de la norma fundamental son en total siete. Unos son los procesos constitucionales de la libertad, otros son los procesos constitucionales orgánicos, ¿correcto? Los procesos constitucionales de la libertad tutelan derechos, ya lo dijimos en su debido momento, mientras que los procesos constitucionales orgánicos preservan la regularidad funcional del Estado y de los órganos entre los cuales se distribuye el poder estatal. Dentro de los procesos constitucionales orgánicos existen a su vez dos variantes de procesos. Los procesos de control normativo y los procesos delimitadores. Los procesos de control normativo son el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, del que nos vamos a ocupar esta noche, y el proceso de acción popular, del que seguramente nos ocuparemos en la sesión siguiente. Mientras que un proceso típicamente delimitador es más bien el proceso competencial. Bueno, dentro de los procesos de control normativo, probablemente aquel que más desarrollo, más expansión y más práctica jurisprudencial ha generado, definitivamente es el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Probablemente por la bastante frecuente cantidad de demandas que en esta materia han sido planteadas a lo largo de la historia, tanto del actual Tribunal Constitucional como de su predecesor, el antiguo y actualmente desaparecido Tribunal de Garantías Constitucionales. Bueno, directamente y para efectos de poder ordenar las ideas, creo que la mejor manera de poder aventurar un acercamiento o aproximación a este mecanismo de defensa de la Constitución, una, obviamente, de las principales variantes del proceso de control normativo, que es el proceso de inconstitucionalidad, es efectuando una caracterización del mismo. Y por el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, básicamente deberíamos entender aquel mecanismo que tiene por objeto fiscalizar o controlar la constitucionalidad de aquellas normas jurídicas específicamente de rango o de jerarquía legal. Y fiscalizar o controlar la constitucionalidad de este tipo de normas, detectando cuando las mismas, de alguna manera, incurren en vicios. Vicios ya sea de forma o de fondo, ya sea vicios totales o parciales, o vicios directos o indirectos. De los mismos, obviamente, ya podremos dar cuenta todavía en los siguientes minutos. De esta breve aproximación caracterológica que hemos dado del proceso de inconstitucionalidad, hay varias cosas que deben quedar perfectamente en claro. La primera de ellas, que el radio de acción o el ámbito de competencia del proceso de inconstitucionalidad de las leyes lo van a hacer no todas las normas jurídicas, sino específicamente aquellas que dentro de nuestro sistema jurídico peruano tienen rango o jerarquía legal. Es decir, dentro del enorme paquete de normas jurídicas existentes en nuestro sistema jurídico, específicamente el proceso de inconstitucionalidad, le van a interesar las normas de rango o de jerarquía legal. Para determinar cuáles son las normas de rango o de jerarquía legal, por supuesto, los ordenamientos jurídicos, ¿no es cierto?, otorgan respuestas no siempre uniformes. La que nos interesa, obviamente, es aquella que tiene que ver con lo regulado en el sistema jurídico peruano. Y en el caso de la Constitución Política del Perú, podemos decir de que se encuentra, de alguna manera, tipificado cuál es ese grupo de normas a las cuales se les asina el rango o la jerarquía legal. Obviamente, para poder razonar en materia de procesos de inconstitucionalidad de las leyes, de alguna manera puede reivindicarse la clásica pirámide kelseniana, que, como ustedes bien lo saben, organiza de manera escalonada o jerárquica los diversos tipos de normas jurídicas, colocando en primer lugar o en primer término a la Constitución, de allí a la ley, posteriormente al decreto y finalmente a la resolución. Pues bien, el segundo nivel, que es aquel nivel que tiene que ver con la ley o con las normas que tiene el rango de ley, es el que nos interesa, porque es precisamente ese paquete, es ese sector de normas jurídicas las que van a ser objeto de control, de fiscalización, por vía de este importante proceso constitucional, como es el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. ¿Cuáles son aquellas normas jurídicas que dentro del sistema jurídico peruano les son asignadas rango o jerarquía legal? Pues bien, sin tener que, obviamente, señalar o anticipar que el desarrollo de esta temática, es decir, aquel que tiene que ver con la definición de las normas de rango o jerarquía legal, es todo lo acertado del caso, sin embargo, formalmente hablando, la Constitución, de alguna manera, otorga una aproximación. ¿Y por qué otorga una aproximación? Porque, evidentemente, la propia norma fundamental es la que, de alguna forma, se encarga de decirnos, por si acaso, a estas normas es a las que yo les voy a asignar jerarquía o rango legal, más allá de sus particularidades, más allá de sus especiales peculiaridades. Y si nosotros revisamos el artículo 200, inciso cuarto de la norma fundamental, ¿correcto? Vamos a percatarnos inmediatamente cuáles son aquellas normas que dentro del sistema jurídico peruano le son asignados, ¿no es cierto?, el posicionamiento de una jerarquía o de un rango eminentemente legal. En primer lugar, dentro de ese paquete de normas a las que se les da un rango o jerarquía legal, encontramos a las leyes. Pero, cuidado, las leyes no debemos entenderlas únicamente como una sola variante o una sola modalidad de normas encargadas de ser producidas por parte del Congreso de la República. En un sentido genérico, hablamos de leyes. Pero las leyes, bueno es advertirlo, no siempre responden a las mismas características, no siempre responden a las mismas, ¿no es cierto?, peculiaridades. Hay diversos tipos de leyes. Las leyes ordinarias, evidentemente, son las más comunes. Son aquellas normas jurídicas, con alcance general, que regulan aspectos elementales de la vida social, de la vida cotidiana, como puede ocurrir con el Código Civil, como puede ocurrir con el Código Penal, como puede ocurrir, por ejemplo, con el Código Procesal Penal. En general, cualquiera de esas normas a las que frecuentemente solemos remitirnos. ¿Correcto? Pero, cuidado, en el sistema jurídico peruano, al Congreso de la República, principalmente, no solamente se le otorga la facultad de emitir leyes. Hay otras normas jurídicas que tienen, teniendo el membrete de leyes, sin embargo, responden a otras características. Ahí tenemos, por ejemplo, a las llamadas leyes orgánicas, sobre las que más adelante vamos a efectuar un desarrollo bastante analítico. Las llamadas leyes orgánicas, y voy anticipando algunas consideraciones, son aquellas normas jurídicas que regulan de manera minuciosa la estructura, funcionamiento y competencias, por sobre todo, de los órganos constitucionales. ¿Correcto? Esto normalmente se echa mano del concepto de ley orgánica cuando le vamos a dar un desarrollo analítico, o un régimen jurídico, o un estatuto jurídico, a aquellos órganos a los que la propia constitución ha posicionado en una condición de relevantes. ¿Correcto? Y de hecho, en el sistema jurídico peruano hay varias, ¿no es cierto?, demostraciones de la presencia o de la importancia que asumen las leyes orgánicas. Ahí está, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público, ahí está, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial, ahí está, por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades, entre otras, que luego vamos a ir conociendo. ¿Correcto? Además de las leyes ordinarias, además de las leyes orgánicas, también nos encontramos con las denominadas leyes de base. ¿Qué cosas son las leyes de base? Las leyes de base son aquellas normas jurídicas, ¿correcto?, que por lo general solamente se encargan de sentar o establecer principios esenciales referidos a determinados contenidos de relevancia constitucional. Es decir, son normas no muy amplias, pero que en resumen sientan los criterios principales o ciertan, ciertan, establecen las líneas de raciocinio elemental que van a justificar un tratamiento relevante a nivel de la norma constitucional. Ejemplos de leyes de base hay, y por cierto, bastantes. Acuérdense, por ejemplo, de la famosa ley de bases de la regionalización, que luego permitió servir de referente para una serie de normas que se encargaron justamente de regular o estructurar de manera mucho más analítica el proceso de descentralización a nivel del Estado peruano. La ley de bases de la educación es otra, no es cierto, manifestación de una típica ley de bases. No son, insisto, las leyes de bases en normas muy amplias, pero sí son normas cargadas de mucha potencialidad en la medida en que sientan pautas de raciocinio elemental sobre determinados contenidos de relevancia fundamental o de relevancia constitucional. También tenemos dentro del género leyes a las llamadas leyes de reforma constitucional, que son aquellas normas jurídicas que permiten darle variaciones, permiten, no es cierto, establecer modificaciones a los contenidos o a determinados sectores de la propia norma constitucional. Cada una de estas normas jurídicas, como vamos a poder estudiarlo un poco más adelante, tienen su propia manera de ser elaboradas, tienen su propio procedimiento de elaboración. Dicho de modo distinto, no a todas estas normas, a pesar de que son leyes, se elaboran, se construyen, se edifican exactamente de la misma manera, de la misma forma. Cada una se sujeta a su propia metodología en la forma como son elaboradas. De ese tema vamos a dar cuenta todavía mucho más adelante. Entonces, hay varios tipos de leyes, no solamente hablamos de una sola modalidad o de una sola variante, pero dentro de ese gran paquete, dentro de ese gran grupo de normas jurídicas con rango legal, además de las leyes, nos encontramos también con los denominados decretos legislativos. ¿Qué son los decretos legislativos? Son normas jurídicas que usualmente elabora el poder ejecutivo, pero los elabora a condición de que el Congreso de la República, titular fundamental de la tarea legislativa o legisliferante, haya autorizado la expedición de los mismos. Es decir, si bien con el específico caso de los decretos legislativos, nos encontramos con normas que van a ser emitidas por el Poder Ejecutivo, ese proceso de emisión requiere de una previa autorización, de una previa aceptación, de una previa delegación por parte del órgano legislativo, por parte del Congreso de la República. También los decretos legislativos, como en su momento lo estudiaremos, se encuentran sujetos a un determinado modo de producción, es decir, a un determinado proceso en su elaboración, en su construcción. ¿Correcto? También nos encontramos dentro del paquete de aquellas normas con rango legal, con los llamados decretos de urgencia. Los decretos de urgencia sí son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, pero a pesar de que son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, y son, por cierto, normas de rango legal, sin embargo, su contenido material, o la materia, si lo prefieren, sobre la que versan, es una materia muy tasada, muy específica, por lo general referida, no es cierto, a contenidos de carácter económico o financiero, expedidos dentro de un contexto de típica excepcionalidad, es decir, cuando razones muy poderosas y por demás necesarias, justifican la expedición de este tipo de normas. Por cierto, los decretos legislativos también, perdón, los decretos de urgencia también responden en su procedimiento de elaboración a determinados presupuestos de orden formal, a los que más adelante nos vamos a referir. Acá solamente estamos haciendo una enunciación muy genérica de los diversas, de las diversas modalidades de normas jurídicas a las que se les atribuye rango o jerarquía legal. El otro grupo de normas que también tienen rango legal, aunque esto suene polémico o discutible en términos doctrinarios, son los denominados tratados internacionales. En la teoría jurídica, por supuesto, señalar, aventurar o afirmar de que los tratados internacionales tienen rango legal, es decir, están posicionados al mismo nivel que una ley ordinaria, podría prestarse a una gran discusión y a no poca controversia. ¿Por qué motivo? Porque usualmente y si nos atenemos a lo que es la tendencia que nos ofrece el derecho comparado, vamos a poder apreciar que usualmente los tratados internacionales se encuentran ubicados en una posición preferente con relación a la ley, es decir, suelen estar por encima de la ley y en algunos casos al mismo nivel que la constitución, como más adelante también lo vamos a poder estudiar. En el caso del sistema jurídico peruano, ocurre una verdadera paradoja. En la constitución peruana de 1993, a todos los tratados internacionales, sin excepción alguna, por lo menos esa fue la voluntad del legislador constituyente, se les asinó un rango meramente legal. Hay, de alguna manera, según explican unos teóricos, algunos comentaristas de la constitución, algunas razones no tan jurídicas sino más bien políticas que parecen explicar esta suerte de inclinación por la que optó el legislador constituyente. Parece ser que lo que quería en el fondo era de alguna manera no colocar a los tratados internacionales habló del legislador constituyente en una posición superior al de la ley. Cosa muy distinta era lo que se podía, diríamos, de alguna manera constatar con el modelo constitucional precedente, con el modelo que en su día había creado la norma fundamental de 1979. Y menciono la constitución anterior, ¿por qué? Porque en la constitución peruana de 1979 el tratamiento regulatorio de los tratados internacionales era bastante distinto que aquel que tiene la constitución de 1993. Es más, en la constitución precedente, es decir, en la carta de 1979 a los tratados internacionales se les daba un tratamiento jurídico bastante especializado y bastante interesante, hay que decirlo de alguna manera. Las diversas modalidades de tratados internacionales tenían un régimen jurídico diferenciado. Los tratados que estaban mejor posicionados eran los tratados relativos a derechos humanos, a los cuales se les atribuía en aquella oportunidad, en aquella ocasión, en aquella época, rango constitucional. Después de los tratados internacionales relativos a derechos humanos, recién venían los tratados de integración, que son los instrumentos internacionales que obviamente generan consensos a nivel de una comunidad bastante grande de estados. Después de los tratados de integración, recién venían los tratados multilaterales. Posteriormente venían los tratados de carácter bilateral y finalmente venían los denominados convenios internacionales. Y cada uno de estos tratados o cada uno de estos instrumentos internacionales tenía su propio régimen jurídico. Por lo general, siempre con una posición mucho más preferente que la ley. Bueno, con la Constitución de 1993, ese tratamiento jurídico fue eliminado y pasó a ser sustituido por uno distinto, en el cual todos los tratados internacionales, por más polémico que resulte, se les ha asignado rango meramente legal. Correcto, meramente legal. Ahora, eso es lo que dice la Constitución, como en su momento lo vamos a estudiar, otra cosa es lo que dice la jurisprudencia, otra cosa es lo que en su momento ha establecido el Tribunal Constitucional. Pero si nosotros revisamos literalmente el artículo 200, inciso cuarto de la norma fundamental, ahí ustedes van a poder corroborar o constatar que a todos los tratados sin distinción alguna se les asigna rango meramente legal. Lo que, por cierto, en algún momento y lo vamos a comentar más adelante, originó no pocas polémicas, no pocas controversias. También dentro del paquete de normas jurídicas a las que se les asigna rango o jerarquía legal, tenemos a las denominadas normas regionales de carácter general, que son aquellas normas jurídicas que emiten los gobiernos descentralizados con carácter regional, de manera muy similar a lo que ocurre con las denominadas ordenanzas municipales, que también tienen, de acuerdo al mensaje establecido por nuestra norma fundamental, rango o jerarquía legal. ¿Qué son las ordenanzas municipales? Son aquellas normas jurídicas que expiden normalmente los gobiernos municipales, ya sea de carácter provincial o ya sea de carácter distrital. A las ordenanzas en general se les asina rango o jerarquía legal. Discusión distinta es si estas normas jurídicas tienen alcance universal como lo tienen las leyes, pero ese es otro tema. El tema es de que para efectos de posicionamiento tienen el mismo rango o la misma jerarquía que una ley ordinaria. Eso por si acaso tengan ustedes bien en cuenta. Finalmente, dentro de este paquete de normas con rango legal, tenemos al único caso, al único y peculiar caso de un reglamento al que se le da rango jerarquía legal. Se trata del llamado reglamento del Congreso. Como en su momento también lo vamos a poder estudiar, son razones históricas las que explican de alguna manera por qué a la norma que regula el funcionamiento interno del Congreso se le denomina reglamento. Técnicamente hablando, la naturaleza del denominado reglamento del Congreso es más bien la de ser una auténtica ley orgánica. Pero por razones de tipo histórico, por razones de tradición, probablemente el Congreso ha preferido quedarse, ha preferido insistir con el nombre de reglamento. Pero su verdadera esencia, su verdadero contenido, su verdadera caracterología apunta que se trata de una ley orgánica en el mejor sentido del término, ya que regula la estructura, funcionamiento y competencias de un órgano constitucional como sin lugar a dudas lo es el Parlamento. Correcto. Bueno, estas son las normas de rango o de jerarquía legal. Y a ese grupo de normas es aquella, ¿no? Es aquel al cual se le va a encargar su fiscalización o su control al denominado proceso de inconstitucionalidad de las leyes. observen bien que el proceso de inconstitucionalidad de las leyes no permite fiscalizar o controlar a todas las normas del sistema jurídico, sino que, como vuelvo a repetir, solamente se le permite controlar o fiscalizar a aquellas normas de rango legal. Y las normas de rango jerarquía legal son específicamente aquellas a las que ya hemos hecho referencia hace, no es cierto, pocos instantes. Correcto. Ahora bien, si evidentemente lo que se trata es de controlar la constitucionalidad, si lo que se trata es de detectar por vía de fiscalización si estas normas de rango legal son o no respetuosas de la constitución, es importantísimo saber en qué casos nos encontramos con una norma que de alguna manera contraviene o desconoce los mandatos constitucionales. Para los efectos de determinar cuándo estamos ante una norma constitucional es importante ahora ingresar al famoso ítem denominado vicios, ¿no es cierto? ¿no? O motivos impugnatorios de inconstitucionalidad. Es decir, cuando nosotros queremos señalar, afirmar o anticipar que una norma de rango legal contraviene la constitución es porque suponemos de que una norma jurídica de rango legal ha incurrido en un vicio. Bueno, en el sistema jurídico peruano, en el ordenamiento procesal constitucional, los vicios de inconstitucionalidad o si lo prefieren, los motivos impugnatorios de inconstitucionalidad responden básicamente a tres grandes grupos. En primer lugar, se habla de los denominados vicios de fondo o vicios de forma. A los vicios de fondo también se les conoce como vicios materiales y a los vicios de forma se les conoce como vicios de procedimiento. ¿Qué significa uno y otro? Veámoslo inmediatamente. Se dice que un vicio es de fondo cuando la norma o las normas objeto de impugnación por vía de proceso de inconstitucionalidad de las leyes desconocen de manera abierta, manifiesta, frontal lo que establece la Constitución. Es decir, hablamos de una inconstitucionalidad de fondo o si lo prefieren de una inconstitucionalidad de carácter material cuando la norma que estamos impugnando a través de un proceso de inconstitucionalidad abiertamente se enfrenta, abiertamente, manifiestamente se opone a lo que la Constitución establece. Por ejemplo, si la Constitución como nos consta todos, establece de que nadie puede ser discriminado por razones de origen, raza, sexo, opinión, idioma, etcétera, 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 y nos encontramos con una norma jurídica de rango legal que pretende establecer una condición típicamente discriminatoria, es decir, una diferenciación sin causa razonable para distinguir a las personas por el motivo más caprichoso que se le pueda acontecer al legislador, nos encontramos obviamente con un vicio de carácter material, o si lo prefieren con un vicio de fondo, ¿por qué? Porque si la propia Constitución establece que está prohibida la discriminación por motivos eminentemente personales, no puede una norma jurídica utilizar cualquier capricho o cualquier motivación de carácter personal para distinguir de modo irrazonable a las personas. Hacer lo que significaría incurrir en discriminación, y al incurrir en discriminación automáticamente nos encontraríamos con que la norma de rango legal, es decir, la norma impugnada a través de un proceso de inconstitucionalidad podría ser cuestionada a través de este proceso del que venimos dando cuenta. Es decir, hablamos de una inconstitucionalidad por el fondo o de carácter material cuando nos referimos a la más evidente, a la más no es cierto, visible o notoria contradicción entre lo que establece la constitución y lo que establece la norma cuestionada. Si la norma cuestionada dice exactamente lo contrario o lo opuesto a lo que dice la constitución, automáticamente estaremos hablando de un vicio de inconstitucionalidad por el fondo y automáticamente bajo esa perspectiva se habilitará la posibilidad de plantear un proceso de inconstitucionalidad de las leyes contra esa norma o ese conjunto de normas que precisamente posee este tipo de vicio. ¿Qué cosa es un vicio de forma o si lo prefieren un vicio de procedimiento? Hablamos de un vicio de forma o de procedimiento cuando la norma o las normas objeto de cuestionamiento por vía de procesos de inconstitucionalidad han sido elaboradas prescindiendo de las formalidades prescindiendo de las pautas procedimentales establecidas para su elaboración por la norma constitucional. A ver, entiéndanme bien, a pesar de que hay diversos tipos de normas jurídicas, ¿no? A pesar de que hay diversas variantes de normas jurídicas con rango legal reconocidas por mandato constitucional, como lo decíamos anteriormente, no todas las normas se elaboran exactamente de la misma manera. cada norma jurídica de rango legal tiene su propio proceso de producción, tiene su propio modus operandi para ser elaborado, ¿correcto? ¿Y dónde está ese modus operandi? ¿Dónde está ese modo de producción que tiene una norma jurídica de rango legal para ser elaborado? Está en la propia constitución. Si al momento de elaborar una norma de rango legal desconocemos ese procedimiento, ese modus operandi que la propia norma fundamental establece, la inconstitucionalidad que se estará generando será una inconstitucionalidad por la forma o si lo prefieren una inconstitucionalidad por el procedimiento porque en la manera como estamos construyendo o edificando la norma jurídica se contrapone, se aleja o se opone de manera evidente al propio procedimiento de elaboración que la norma fundamental ha establecido para el momento en que se construye el tipo de norma que nos interesa. Hablemos de ejemplos, a ver, hemos hecho referencia anteriormente a las llamadas leyes orgánicas. ¿Cómo se elaboran? ¿Cómo se aprueban las leyes orgánicas? ¿En qué se distinguen en su proceso de elaboración de las leyes orgánicas de las leyes ordinarias? A diferencia de las leyes ordinarias, no, para cuyo proceso de elaboración solamente se necesita una mayoría simple de votos, las leyes orgánicas por el contrario requieren una aprobación con sujeción a un procedimiento de mayoría absoluta, es decir, de la mitad más uno del número legal de congresistas, ¿correcto? Es decir, yo no puedo aprobar una ley a la que denomino orgánica, sino siguiendo las exigencias de votación que me establece la propia constitución. Y mi constitución me establece que si yo quiero aprobar, modificar o derogar una ley orgánica, evidentemente, lo mínimo que debo cumplir es que evidentemente ese proceso de aprobación, de modificación o de derogación se sujete a un régimen de mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del número legal de congresistas, ¿correcto? Eso es lo que se exige. Si por el contrario yo elaboro una ley orgánica o modifico una ley orgánica siguiendo un procedimiento de mayoría simple, es decir, propio de una ley ordinaria estaré generando que la ley orgánica que me interesa o sobre la que me voy a pronunciar sea inconstitucional. Pero inconstitucional no por lo que está regulando, sino por el modo como ha sido originada, por el modo como ha sido producida. ¿Por qué? Porque la constitución ha establecido unas pautas formales que bajo ningún concepto pueden ser inobservadas o dejadas de lado. Pongamos a ver otra hipótesis. La ley de reforma constitucional, como ya hemos anticipado, son normas jurídicas que permiten reformar la constitución. ¿Correcto? Sin embargo, para emprender un proceso de reforma constitucional se requiere hacer uso de las llamadas leyes de reforma constitucional. Para aprobar una ley de reforma constitucional hay dos procedimientos en la constitución. Hay un procedimiento que podemos calificar de ordinario y un procedimiento que podemos calificar de extraordinario. El procedimiento más conocido, es decir, el ordinario, es aquel que supone que el proyecto de ley de reforma constitucional se aprueba con sujeción a una mayoría absoluta dentro de la realización de una legislatura típicamente ordinaria. Es decir, en una legislatura ordinaria se aprueba el proyecto preliminar de reforma constitucional. ¿Y cómo se aprueba? Conforme a la regla de mayoría absoluta, la mitad más uno. ¿Cuál es la segunda regla que debe necesariamente observar? Ese proyecto así aprobado con mayoría absoluta en una primera legislatura ordinaria debe ser luego sometido a referéndum, ¿correcto? Es decir, a consulta para que el pueblo decida si procede o no procede el cambio constitucional, si procede o no procede la reforma constitucional. Si yo incumplo alguna de esas pautas de tipo formal, automáticamente la ley de reforma constitucional devendría en inválida por inconstitucional. ¿Y por qué? Porque evidentemente la constitución ha dicho el procedimiento para reformar de modo ordinario la constitución es ese que yo te establezco. Hay un procedimiento también extraordinario para reformar la constitución. Se puede prescindir, dice la constitución, de la intervención o intermediación del pueblo por vía del referéndum si el acuerdo para aprobar una ley de reforma constitucional se logra en dos legislaturas ordinarias consecutivas no por simple mayoría absoluta, es decir, por la mitad más uno, sino por mayoría calificada, es decir, por una cantidad superior a los dos tercios de la respectiva conformación legal que tiene el Congreso de la República. Si yo logro una mayoría de dos tercios dentro de la conformación que tiene el Congreso y la logro en dos legislaturas ordinarias consecutivas, ya no es necesario que la reforma constitucional sea sometida al referéndum. Ese es el procedimiento de carácter extraordinario. Pero sea que sigo un camino o sea que sigo el otro, esas son las reglas que establece la constitución para aprobar una ley de reforma constitucional. Si yo no sigo esas reglas, automáticamente incurro en un vicio de forma, en un vicio de procedimiento legitimando la interposición de un eventual proceso de inconstitucionalidad. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, para poner otra hipótesis, con los decretos legislativos. Los decretos legislativos, mucho cuidado, como ya lo hemos mencionado, son normas que expide el Poder Ejecutivo, pero las expide previa delegación de competencias por parte del Congreso de la República. ¿Qué ocurre con los decretos legislativos? En el Estado moderno, el Parlamento no puede hacerlo todo, no puede legilar en todas las materias. A veces se necesita rapidez en la legislación que se produce a nivel del Estado. En ese contexto se autoriza, se permite, se legitima por mandato constitucional que evidentemente el Poder Ejecutivo pueda legislar mediante decretos legislativos. Pero, sin embargo, no es de que el Poder Ejecutivo pueda emprender la producción de decretos legislativos cuando se le antoje. No. Para poder emitir decretos legislativos tiene que pedir la autorización al Congreso. El Congreso emitir una ley autoritativa y en esa ley autoritativa necesariamente deben figurar las materias que son objeto de la delegación y el tiempo o periodo de la delegación. Es decir, no basta simplemente con que el Congreso le diga al Ejecutivo ¿Quieres legislar mediante decretos legislativos? Hazlo. No, no basta solamente eso. El Congreso debe emitir una ley autoritativa y en esa ley autoritativa deben fijar claramente tasadas cuáles son las materias que van a poder ser reguladas por vía de decreto legislativo. Y no solamente debe señalarse en modo tasado cuáles son las materias que van a ser objeto de la delegación, sino que además tiene que evidentemente establecerse el periodo de la delegación. Si por ejemplo y para poner una hipótesis las materias que son objeto de la delegación se refieren a materias vinculadas a la salud y a la seguridad social, el Poder Ejecutivo solamente podrá emitir decretos legislativos en esas dos materias salud y seguridad social. No podría emitir decretos legislativos referidos por ejemplo a justicia, referidos a seguridad o defensa nacional, referidos a agricultura. ¿Por qué? Porque no se le ha dado autorización para legislar sobre todas las materias, sino únicamente sobre aquellas que constan en la ley autoritativa y siguiendo el ejemplo solamente constan las materias referidas a salud o seguridad, no es cierto, social. Correcto. Si la ley autoritativa establece por ejemplo que el periodo de la delegación es, se me ocurre pensar, de 90 días, dentro de 90 días tiene como plazo el Poder Ejecutivo para expedir los respectivos decretos legislativos. si obviamente cuenta con esos 90 días, dentro de esos 90 días necesariamente debe emitir la legislación delegada. Si no expide la legislación delegada, es decir, los decretos legislativos en esos 90 días y se le pasa el plazo, qué mala suerte, pues ya no puede emitir decretos legislativos fuera del plazo autorizado. Si por ejemplo el Poder Ejecutivo habiendo, ¿no?, tenido la autorización para expedir decretos legislativos en un periodo de 90 días empieces a expedir decretos legislativos al 92º, al 93º día, automáticamente esos decretos legislativos devienen en inválidos porque evidentemente están fuera del plazo señalado por la ley autoritativa y por lo tanto están configurando un típico vicio de procedimiento en el modo como están siendo elaborados. Entonces, cuidado, en cada ocasión en la cual una norma jurídica de rango legal trasgreda desacate y no observa el procedimiento de producción que la propia constitución ha establecido, estaremos ingresando al escenario de aquellas inconstitucionales, de aquellas inconstitucionalidades, perdón, de forma o de procedimiento. Y por cierto, sobre esto hay abundantísima jurisprudencia, ¿correcto? como también hay jurisprudencia respecto de las otras variantes de vicios de inconstitucionalidad a las que me voy a referir inmediatamente. Como es obvio suponer en el momento en el que ustedes, no es cierto, tengan a bien efectuar las preguntas respectivas, si quieren algún ejemplo concreto de cada uno de estos vicios y de jurisprudencia producida dentro de cada uno de esos ámbitos, yo con todo gusto les puedo ilustrar y hablar de algunas hipótesis que se han presentado a nivel de nuestra casuística. Vayamos al segundo grupo de vicios. ¿Se habla de una inconstitucionalidad total o de una inconstitucionalidad parcial? ¿En qué casos hablamos de una inconstitucionalidad de carácter total? Hablamos de una inconstitucionalidad total cuando la norma o las normas objeto de impugnación son inconstitucionalidades son inconstitucionales perdón en todos y cada uno de los contenidos que poseen. Es decir, si analizamos el contenido de las normas que están siendo impugnadas nos vamos a percatar de que todos y cada uno de sus contenidos todos y cada uno de sus párrafos todos y cada uno de sus incisos están contaminados del vicio de inconstitucionalidad. Correcto. Si evidentemente todo lo que las normas impugnadas está contaminado de un vicio de inconstitucionalidad entonces la inconstitucionalidad va a ser total. No siempre, sin embargo, esta hipótesis se presenta en la vida práctica. Hay ocasiones en que cuando se presentan demandas de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional que es el órgano legitimado para conocer de este proceso según estudiaremos más adelante analiza, se adentra en el análisis de las normas impugnadas, se percata de que no todos los contenidos de la norma o de las normas impugnadas están contaminadas del vicio de inconstitucionalidad. Puede ocurrir de que una norma impugnada tenga tres artículos. Revisando cada uno de los artículos me percato por ejemplo que el primer artículo efectivamente desconoce la Constitución. El segundo artículo también desconoce el mandato constitucional. Pero ¿qué ocurre? Me encuentro con que el tercer artículo que también forma parte de esa norma impugnada no contraviene para nada la norma constitucional. Es totalmente respetuosa la norma constitucional. La pregunta de oro que corresponde hacer es la siguiente. ¿Necesito anular toda la norma? Evidentemente la respuesta es la siguiente. No necesito anular toda la norma porque solamente una parte está contaminada del vicio de inconstitucionalidad. Hay una parte que es perfectamente respetuosa y por lo tanto hay que distinguir la paja del trigo. Lo que se declarará inconstitucional es aquella parte, aquella porción, aquel sector de la norma o de las normas impugnadas porque evidentemente contravienen la norma fundamental. Pero aquellas partes, aquellos sectores de la norma que son perfectamente respetuosos de la constitución se salvan. No tienen por qué salir del mundo jurídico. ¿Correcto? Cuando evidentemente una parte, una porción de las normas puede salvarse hablamos de la denominada inconstitucionalidad parcial. Y por sorprendente que a ustedes les parezca a veces una norma puede ser inconstitucional parcialmente en atención a que solamente una frase, una oración o a veces una palabra que contiene la norma puede estar contaminada del vicio de inconstitucionalidad. Efectivamente, hay ocasiones y de hecho así lo demuestra la jurisprudencia en las que una palabrita puede convertir en inconstitucional a una norma y lo que hay que hacer es sacar del escenario esa palabrita y automáticamente la norma se vuelve respetuosa de la constitución entonces es la parte contaminada la que tenemos que espectorar del sistema jurídico y evidentemente al espectorar esa parte estamos hablando de inconstitucionalidad evidentemente parcial. A veces un simple signo de interrogación podría convertir una norma en inconstitucional y lo que hay que hacer justamente es encontrar individualizar aquel sector aquella porción de la norma o de las normas que efectivamente contravengan la carta política si esto es así hablaremos de una inconstitucionalidad típicamente parcial entonces no siempre pensemos de que cuando se presenta una demanda de inconstitucionalidad toda la norma tiene que irse a mejor vida toda la norma tiene que desaparecer lo que debe hacer el operador jurídico es como ya mencioné anteriormente no es cierto separar aquello que constituye una verdadera violación de la constitución de aquello que es perfectamente respetuoso de la constitución si toda la norma está contaminada toda la norma muere pero si por el contrario una parte de la norma está contaminada evidentemente esa parte de la que sale mientras que subsiste queda o se mantiene aquella parte perfectamente respetuosa de la constitución escenario dentro del cual hablaremos de la inconstitucionalidad de tipo parcial no se olviden de ese detalle porque es por cierto tremendamente importante hablemos ahora del tercer grupo de vicios de inconstitucionalidad este tercer grupo es bastante interesante pero en nuestro medio poco conocido o no siempre correctamente entendido el código procesal constitucional además de hablar de una inconstitucionalidad por el fondo o por la forma además de hablar de una inconstitucionalidad total o parcial nos habla también de una inconstitucionalidad directa o indirecta correcto la pregunta de oro es como podemos definir lo que es una inconstitucionalidad directa de lo que es una inconstitucionalidad indirecta correcto como podemos hacer ese distingo que cosa es lo que queremos precisar cuando hablamos de uno u otro tipo de vicio para poder definir correctamente lo que es una inconstitucionalidad directa o indirecta inevitablemente tenemos que remitirnos a un concepto que creo yo en algún momento lo hemos referido en una charla anterior pero aquí lo vamos a profundizar con un poquito más de detalle estoy hablando del famoso y muy importante concepto ¿no? concerniente con el bloque de constitucionalidad ¿qué cosa es el bloque de constitucionalidad? a ver para que me entiendan bien porque entender este concepto es imprescindible para saber lo que es una inconstitucionalidad directa o indirecta el denominado bloque de constitucionalidad es para que no se olviden ustedes un parámetro jurídico normativo constituido por la constitución y por todas aquellas normas de desarrollo constitucional o expresiones jurídico normativas que permiten expandir o extender los contenidos de la norma constitucional a ver para que me entiendan y me entiendan de la manera más sencilla a menudo hay quienes piensan que todo el derecho constitucional se reduce única y exclusivamente a lo que la constitución establece caso error se puede decir sin temor a equivocarse que la parte esencial del derecho constitucional nace de la constitución eso es evidente eso es indiscutible si yo quiero extraer consecuencias en materia de derecho constitucional evidentemente tengo que hacer un análisis a partir de lo que la constitución establece por lo tanto la parte esencial del derecho constitucional naturalmente nace de la constitución pero aquel que piense que todo el derecho constitucional se reduce a la constitución incurre obviamente en una afirmación totalmente cuestional porque ocurre y esto es muy importante para entender el concepto de bloque ocurre que hay porciones de derecho constitucional que no nacen directamente de la constitución sino que más bien nacen de otro tipo de expresiones jurídicas que sin ser la constitución sin embargo permiten desarrollar la constitución entonces no todo el derecho constitucional está en la constitución a veces el derecho constitucional lo encontramos también en los diversos componentes en los diversos elementos que integran el bloque con lo cual el concepto de bloque apunta a que a un parámetro jurídico que es todavía mucho más amplio que la constitución a ver para que ustedes gráficamente me puedan entender lo que representa el bloque imagínense ustedes si es que están mirando este rectángulo este rectángulo tiene no es cierto un parámetro grande que es el de color verde y tiene un rectángulo que es mucho más pequeño que es de color marrón y que evidentemente se distingue del rectángulo verde más grande es el verde más pequeño es el marrón imagínense ustedes gráficamente que lo que está en marrón es la constitución correcto y por supuesto la parte esencial del derecho constitucional está en la norma fundamental está en la constitución el rectángulo verde es un parámetro que es mucho más amplio que es la constitución bueno el rectángulo verde es lo que gráficamente podríamos denominar bloque de constitucionalidad correcto lo que ocurre es que dentro de ese rectángulo verde encontramos una serie de componentes una serie de elementos que también son receptores de derecho constitucional que también representan una porción del derecho constitucional si evidentemente los elementos o los componentes del bloque también retienen una parte o una porción del derecho constitucional es importantísimo saber es importantísimo conocer cuáles son esos componentes cuáles son esos elementos que integrarían el bloque de constitucionalidad pues bien si hemos dicho que el bloque de constitucionalidad está integrado por todas aquellas normas jurídicas que otorgan desarrollo inmediato a la constitución o por todas aquellas expresiones jurídico normativas que permiten expandir el discurso constitucional es imprescindible saber o conocer cuáles son esas normas jurídicas o esas expresiones jurídico normativas que integrando el bloque de constitucionalidad retienen una cuota de derecho constitucional a ver hablemos del primero de los componentes del bloque de constitucionalidad sin tocar a la constitución queda claro que la constitución forma parte del bloque pero de la constitución no nos vamos a ocupar en este momento hablemos de los otros elementos una primera norma jurídica que usualmente integra el llamado bloque de constitucionalidad son las llamadas leyes orgánicas las leyes orgánicas en cuanto a concepción ya han sido caracterizadas o anticipadas con anterioridad pero ahora vamos a hablar un poquito más de las mismas ¿qué cosa es una ley orgánica? recordémoslo una ley orgánica es una norma jurídica que regula de manera minuciosa o detallada o establece de manera minuciosa o detallada la estructura las competencias y el funcionamiento de un órgano constitucional en otras palabras una ley orgánica le otorga un estatuto jurídico desarrollado a un órgano constitucional y de hecho en la constitución hay varios órganos constitucionales no solamente los órganos clásicos como el ejecutivo el legislativo o el judicial junto con esos tres órganos clásicos también encuentran a órganos autónomos como es por ejemplo el tribunal constitucional como es por ejemplo la defensoría del pueblo como es por ejemplo la contraloría general de la república como es por ejemplo la superintendencia nacional de banca y seguros como es por ejemplo el jurado nacional de elecciones o la reniec o la omb pues bien estos órganos constitucionales ¿no? la mayor parte de ellos han sido mencionados ahorita ahorita en este momento ¿correcto? tienen una regulación a través de leyes orgánicas si evidentemente queremos saber cómo funcionan cada uno de estos órganos constitucionales sería totalmente insuficiente que pretendiéramos reducir nuestro raciocinio a lo que la constitución establece sobre esos órganos constitucionales dicho de modo distinto si yo quiero conocer cómo funciona el poder judicial que es un órgano constitucional tradicional sería totalmente insuficiente que pretenda únicamente basarme en aquellas normas constitucionales relativas al poder judicial inevitablemente me tengo que remitir a la ley orgánica del poder judicial si lo que yo quiero es conocer cómo funciona la defensoría del pueblo sería totalmente insuficiente que me remita exclusivamente a aquella norma o normas de la constitución que hacen mención a la defensoría del pueblo inevitablemente me tengo que remitir a la ley orgánica de la defensoría del pueblo si yo quiero conocer cómo funciona el tribunal constitucional o el ministerio público correcto por mencionar dos hipótesis tengo que revisar las respectivas leyes orgánicas de estos órganos constitucionales porque sólo así podemos sacar conclusiones valederas certeras en torno de la estructura las competencias y el funcionamiento de esos órganos de relevancia constitucional y evidentemente si estas normas jurídicas las leyes orgánicas regulan lo que son estos órganos constitucionales evidentemente y como no puede ser de otra manera esas leyes orgánicas forman parte del bloque de constitucionalidad es decir su materia o la materia sobre la que versan representa también a su modo una cuota una porción de derecho constitucional correcto ahí tienen ustedes una primera manifestación jurídica del bloque de constitucionalidad hablemos de una segunda variante de una segunda manifestación jurídica del bloque de constitucionalidad las llamadas leyes de desarrollo de los derechos fundamentales para mí es un secreto si es que ha tomado se ha tomado la molestia de revisar la norma fundamental que la constitución en buena medida es una norma que solamente se limita a reconocer en su lineamiento general lo que es un derecho o lo que son varios derechos fundamentales pero por lo general son muy pocos los casos en los que la constitución ha regulado de manera detallada el régimen jurídico de un derecho fundamental lo que la constitución simplemente ha hecho es darle partida de nacimiento a un derecho y en ese sentido sabemos que es un derecho fundamental sabemos que es un derecho constitucional pero si queremos conocer el régimen jurídico de esos derechos inevitablemente tenemos que remitirnos a las respectivas leyes de desarrollo que tiene cada uno de esos derechos y en el sistema jurídico peruano hay cualquier cantidad de normas jurídicas que regulan a una buena parte o a una gran cantidad de derechos fundamentales y es muy fácil comprobarlo si ustedes por ejemplo quieren saber cuáles son los alcances cuáles son los límites cuáles el régimen jurídico de la libertad religiosa tendrían que remitirse evidentemente a la ley de la materia a la ley que regula el derecho fundamental de la libertad religiosa si ustedes por ejemplo quieren conocer cómo funciona cómo se ejerce cuáles son los alcances del derecho de acceso a la información pública inevitablemente tienen que remitirse a la ley de transparencia sólo de esa manera pueden saber cómo funciona cómo se ejerce de qué manera se proyectan los alcances de tan importante atributo fundamental si ustedes quieren saber cuál es el estatuto jurídico el régimen jurídico de la autodeterminación informativa que es otro derecho fundamental tienen que remitirse a la ley de protección de datos personales si ustedes quieren saber por ejemplo cuáles son los requisitos para poner en práctica los mecanismos de participación popular como el referéndum la iniciativa legislativa la remoción de autoridades la revocatoria de autoridades o la demanda de rendición de cuentas que son típicas variantes de derechos de tipo político inevitablemente tienen que remitirse a las leyes que regulan los mecanismos de participación popular del ciudadano en la vida de la nación se dan cuenta ustedes cómo hay cualquier cantidad de leyes que regulan el régimen jurídico de todos o de la mayor parte de derechos fundamentales bueno como no podía ser de otra manera si yo quiero conocer el alcance la potencialidad el estatuto de cada uno de los derechos o de la mayor parte de los derechos tengo que conocer tengo que revisar las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales y si esto es así es inevitable que las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales también forman parte del bloque de constitucionalidad dicho de otro modo el intérprete jurídico el operador jurídico para extraer conclusiones acerca de los alcances es el régimen jurídico o los eventuales límites o restricciones de un derecho no solamente debe basarse en lo que la constitución dice ese derecho sino que tiene que necesariamente tomar en cuenta las respectivas leyes de desarrollo de los atributos esenciales de la persona no se olviden de ese detalle por lo tanto ahí tienen ustedes a un segundo grupo de normas que también formarían parte del bloque de constitucionalidad hablemos de un tercer grupo este por cierto muy importante por cierto hace cualquier cantidad de calor y me disculparán que a cada rato esté tomando tanto refresco helado pero es estamos atravesando por una oleada de calor que es durísima ahorita mismo yo estoy empapado bueno ni modo pues hay que seguir adelante a ver se habla también de un componente esencial del bloque de constitucionalidad cuando hacemos referencia a los denominados instrumentos internacionales relativos a derechos humanos como lo hemos dicho en alguna charla anterior y ahora lo vamos a decir de una manera mucho más detallada el discurso en materia de derechos en el mundo contemporáneo no se limita únicamente a los derechos al derecho interno es decir al derecho referido a los derechos fundamentales de la persona a partir del discurso propiamente constitucional interno hoy en día el discurso en materia de derechos se proyecta hacia el plano supranacional ¿por qué? porque los estados buscan generar consensos y al generar consensos en el plano internacional dan lugar al nacimiento de grandes tratados internacionales buena parte de los mismos referidos a los derechos fundamentales a esos tratados se les conoce como instrumentos internacionales relativos a derechos humanos y hoy en día en el panorama supranacional hay cualquier cantidad de variantes de tratados internacionales o si lo prefieren de instrumentos internacionales que regulan de manera minuciosa los derechos humanos los derechos reconocidos sobre el ser humano ¿correcto? hay por ejemplo algunos tratados internacionales que son de alcance regional es decir que solamente se aplican a un determinado grupo de países ahí está por ejemplo la convención americana de derechos humanos o pacto de san jose de costa rica que fundamentalmente se aplica para aquellos países pertenecientes a la órbita americana pero así como hay instrumentos internacionales de alcance regional también hay instrumentos internacionales de alcance más bien internacional como ocurre por ejemplo con el pacto internacional de derechos civiles y políticos pertenecientes a las naciones unidas o como ocurre por ejemplo también con el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales pertenecientes también a la órbita de la ONU de la organización de naciones unidas y esto que ahora solamente les menciono los instrumentos de alcance general porque también hay instrumentos de carácter específico referidos al tratamiento del niño referidos al tratamiento de la mujer referido a las personas en condición de vulnerabilidad y cualquier cantidad de instrumentos sobre los que podríamos efectuar un análisis pormenorizado si la charla estuviese referida al derecho internacional de los derechos humanos pero lo que importa para lo que venimos explicando es lo siguiente esos instrumentos internacionales que regulan la temática de los derechos humanos cobran una vitalidad impresionante a los efectos de poder hablar del bloque ¿por qué? porque hoy en día la interpretación que le damos a los derechos que están en la constitución no es una interpretación que se basa exclusivamente en el mandato de la norma constitucional interna ¿correcto? hoy en día la interpretación es decir el entendimiento del mensaje en torno de uno o de varios derechos fundamentales debe darse obligatoriamente en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto son recurrentes y necesariamente importantísimos los instrumentos internacionales y no crean ustedes de que esto es una simple referencia teórica o dogmática no es un mandato constitucional indiscutible si efectivamente ustedes revisan la disposición final cuarta de nuestra norma constitucional se van a encontrar con una norma que por cierto seguramente muchos de ustedes en algún momento la han podido revisar que dice esta disposición final cuarta dice lo siguiente las normas relativas a los derechos y a las libertades que la constitución reconoce se interpretan de conformidad con la declaración universal de los derechos humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú ¿eso qué significa? que cuando yo quiero extraer consecuencias cuando yo quiero interpretar adecuadamente uno o varios derechos que tiene mi constitución obligatoriamente mi interpretación obligatoriamente mi lectura de ese o de esos varios derechos tiene que ir de la mano con lo que de esos derechos dicen los instrumentos internacionales eso explica por qué constantemente existe una recurrencia por vía jurisprudencial de lo que establecen en materia de diversos derechos los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos sean estos de alcance internacional sean estos de alcance mucho más específico como ocurre por ejemplo con instrumentos como el pacto de San José de Costa Rica entonces la interpretación de los derechos no solamente es la que dice la constitución sino la que establecen los tratados internacionales con lo cual los tratados internacionales relativos a derechos humanos también forma parte también se adhieren al concepto de bloque de constitucionalidad correcto hay algunos autores hay algunos doctrinarios peruanos sobre todo que creen de que ahí se reduce toda la teoría del bloque que piensan de que solamente el bloque está constituido por la constitución por la ley de desarrollo de los derechos fundamentales por las leyes orgánicas y por los tratados internacionales de derechos humanos la casuística la jurisprudencia y en particular la casuística y jurisprudencia del tribunal constitucional peruano ha demostrado que el elemento el concepto bloque de constitucionalidad sigue siendo todavía mucho más expansivo mucho más progresista ¿por qué? porque no solamente lo integra el bloque de constitucionalidad normas jurídicas en el sentido estricto del término hoy en día también integran el bloque de constitucionalidad una serie de expresiones jurídico normativas o una serie de categorías que si bien rigurosamente hablando no son normas sin embargo hacen las veces de las mismas por los alcances que poseen por los efectos o incidencias que generan y en consecuencia se puede hablar sin temor a equivocarse que formarían parte del bloque de constitucionalidad por ejemplo los precedentes vinculantes y la doctrina jurisprudencial vinculante principalmente del tribunal constitucional que es la doctrina jurisprudencial vinculante a ver hablemos brevemente de eso se suele calificar de doctrina jurisprudencial vinculante a todos aquellos criterios o discernimientos que establece el tribunal constitucional tras una sucesión determinada de casos en otras palabras en cada oportunidad que un contenido o varios contenidos que tiene la constitución han venido siendo interpretados de manera uniforme o reiterada por parte del tribunal constitucional y eso se ha vuelto visible se ha vuelto plenamente corroborable al leer la jurisprudencia del propio tribunal constitucional se puede decir de que esos criterios esos esos discernimientos esos raciocinios se han convertido en doctrina o jurisprudencia constitucional vinculante y si es jurisprudencia o doctrina vinculante que significa que es obligatoria y por lo tanto si es obligatoria necesariamente debe tomarse en cuenta por parte de los operadores jurídicos por parte de quienes interpretan la constitución no solamente se toman en cuenta pues normas jurídicas se toma en cuenta hoy en día pronunciamientos jurisdiccionales traducidos a título de doctrina pero no solamente el tribunal constitucional como ustedes bien lo saben produce doctrina o jurisprudencia vinculante también produce los denominados precedentes constitucionales vinculantes que cosa es un precedente constitucional vinculante un precedente normalmente es una regla jurídica nacida del ámbito casuístico correcto una regla que ha nacido en el contexto de una determinada controversia a la cual el sistema jurídico y en particular el ordenamiento constitucional no le ha otorgado una respuesta o la que le ha otorgado no es del todo satisfactoria entonces como el sistema jurídico a veces tiene vacíos a veces plantea enormes incertidumbres o dudas la irrupción en el escenario de los precedentes se ha hecho ¿para qué? para darle cobertura o solución a determinadas situaciones jurídicas y hacerlo a través de reglas creadas de modo pretoriano de modo jurisprudencial el precedente nace como una regla que crea el tribunal constitucional principalmente para otorgar respuesta o solución a determinado tipo de casos ojo que el precedente a diferencia de la doctrina jurisprudencial vinculante necesariamente se aplica solo a determinados casos no a todos los casos que se le ocurra al intérprete jurídico el precedente solamente puede ser aplicado a aquellos casos iguales a aquel donde nació el precedente a aquel donde nació la regla si el precedente por citarles un ejemplo nació del caso A evidentemente ese caso A que tiene unas determinadas peculiaridades o unas determinadas características ese precedente podrá ser aplicado al caso A1 podrá ser aplicado al caso A2 al caso A3 que tiene mucho en común con el caso A pero el precedente no puede ser aplicado al caso B o al caso C o al caso D porque esos casos son diferentes evidentemente el precedente se ha hecho para ser aplicado con carácter obligatorio como respuesta a aquellos casos que son iguales a aquel caso donde nació el precedente en eso se distingue la doctrina que tiene un carácter o una cobertura mucho más amplia o mucho más elástica pero en uno y otro supuesto se trate de doctrina o sea se trate de precedentes estamos hablando de desarrollos con carácter obligatorio no en vano se les denomina o doctrina o precedentes vinculantes es decir de carácter mandatorio y por supuesto tanto la doctrina como los precedentes en el escenario casuístico de hoy o de la actualidad se les considera como parte integrante también del bloque de constitucionalidad no es por ello raro que a veces ustedes se encuentren con sentencias donde se recurre constantemente al uso de doctrina o al uso de precedentes establecidos principalmente por el tribunal constitucional pero nos encontramos también dentro de esta variante correcto que no es exactamente normativa con algo que ha adquirido mucho protagonismo en los últimos años así como hemos dicho en su debido momento de que los instrumentos internacionales han adquirido una fortaleza inevitable en el mundo contemporáneo también la han adquirido y por consecuencia lógica los pronunciamientos que desarrollan que establecen o que emiten aquellos organismos jurisdiccionales de alcance internacional que se encargan precisamente de aplicar los instrumentos internacionales correcto no se olviden que así como hay instrumentos de carácter internacional relativos a derechos humanos también existen existen en el sistema supranacional correcto organismos de naturaleza jurisdiccional o cuasi jurisdiccional que se encargan de concretizar de aplicar o de materializar los mandatos contenidos en los instrumentos internacionales por eso se habla de una jurisdicción internacional correcto los sistemas de jurisdicción internacional más conocidos por nosotros son el sistema interamericano y el sistema universal en el sistema universal que es bastante antiguo y que fue creado por la organización de naciones unidas existe por ejemplo un comité de derechos humanos el comité de derechos humanos cuando se acude al mismo reclamando por alguna lesión algún derecho que está reconocido en un tratado y que ha sido suscrito por un determinado estado puede emitir pronunciamientos y estos pronunciamientos tener carácter vinculante más allá del nombre de estos pronunciamientos por cierto normalmente el comité de derechos humanos de naciones unidas emite los llamados dictámenes algunos creen que porque se llaman dictámenes no son obligatorios cara a su error no tiene nada que ver el nombre o la nomenclatura que tienen respecto de lo que representa la obligatoriedad acerca de lo que resuelve un organismo tan importante como el comité de derechos humanos así como existe el comité de derechos humanos pertenecientes pertenecientes a la organización de estados a la organización de naciones unidas en el sistema interamericano existen dos organismos muy importantes por un lado la comisión interamericana de derechos humanos y por el otro lado la corte interamericana de derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos por cierto es un auténtico tribunal de justicia internacional y como tal puede conocer de reclamos cuando evidentemente los estados han desconocido o han vulnerado los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de carácter no es cierto interamericano correcto y obviamente al emitir esos pronunciamientos que si reciben el nombre de sentencias esos pronunciamientos adquirir un carácter obligatorio y por lo tanto ser plenamente vinculantes para nuestro estado entonces la administración de justicia internacional hoy en día adquiere también un protagonismo y tanto protagonismo que no en vano cuando ustedes revisan pronunciamientos de la corte suprema de justicia de la república o pronunciamientos del propio tribunal constitucional se van a encontrar con que con frecuencia una enorme cantidad de los mismos reivindican correcto lo que dijo tal o cual no es cierto organismo jurisdiccional especializado porque hoy en día el tema de los derechos no es un tema que se agota solamente en lo normativo trasciende lo normativo y se proyecta hacia el plano jurisprudencial y esto que les acabo de decir no es un simple desideratum esto lo establece con toda nitidez el propio código procesal constitucional que en este sentido reitera un criterio que ya tenía el código procesal constitucional anterior del año 2004 efectivamente si ustedes revisan el artículo octavo del título preliminar del código procesal constitucional actualmente vigente o vigente desde el año 2021 se van a encontrar con una norma muy interesante que dice lo siguiente el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la declaración universal de los derechos humanos los tratados sobre derechos humanos así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte eso que significa que en materia de derechos hoy en día ya no solamente estamos a lo que dicen las normas jurídicas sea en el plano interno sea en el plano internacional hoy en día estamos también a lo que dice la jurisprudencia en el plano interno y también en el plano internacional con lo cual el concepto de bloque como ustedes lo pueden apreciar es un concepto tremendamente interesante realmente fascinante porque hacia su interior encontramos una serie de construcciones de por sí tremendamente valiosas para detectar qué cosa es lo que debe entenderse por los mensajes rigurosamente constitucionales entonces si ustedes ya tienen claro lo que es el bloque de constitucionalidad entonces ya estamos en condiciones de poder aterrizar con cierto margen de facilidad en la distinción entre la llamada inconstitucionalidad directa y la inconstitucionalidad indirecta vayamos ahora a esta temática cuando se habla de una inconstitucionalidad directa se habla de una inconstitucionalidad directa cuando la norma o las normas objeto de impugnación por vía de proceso de inconstitucionalidad de las leyes desconocen o transgreden de modo abierto alguno de los contenidos que posee la propia norma fundamental como ley esencial que traduce lo que es el derecho constitucional correcto en otras palabras si la norma o normas que yo estoy impugnando contravienen uno de los contenidos que taxativamente aparece en el texto constitucional en ese escenario hablamos de una inconstitucionalidad de carácter directo si esto es una inconstitucionalidad de carácter directo entonces ¿qué cosa es una inconstitucionalidad indirecta? una inconstitucionalidad indirecta se presenta cuando la norma o las normas objeto de cuestionamiento por vía de proceso de inconstitucionalidad colisionan con alguna de las normas jurídicas o expresiones jurídico-normativas que integran el bloque de constitucionalidad sin ser la constitución es decir si yo me encuentro con que la norma cuestionada o las normas cuestionadas contravienen por ejemplo lo que ha establecido una ley orgánica lo que ha establecido una ley de desarrollo de los derechos fundamentales lo que ha establecido un tratado internacional lo que ha establecido un precedente vinculante lo que ha establecido la doctrina jurisprudencial vinculante o lo que ha establecido la jurisprudencia internacional la lesividad se produce pero se produce de modo indirecto indirecto ¿por qué? porque no estoy chocando con el texto de la constitución estoy chocando más bien con el contenido de alguna de las normas jurídicas o expresiones jurídico-normativas que le dan desarrollo a la constitución de ahí el nombre indirecto ¿correcto? no estoy desconociendo abiertamente frontalmente lo que dice la constitución estoy desconociendo lo que dicen algunos de los componentes que integran el bloque de constitucionalidad de allí el membrete o la nomenclatura de inconstitucionalidad de carácter indirecto no se olviden esa es la lógica y esos son los vicios o si lo prefieren los motivos impugnatorios no es que uno diga simplemente para mí esto es inconstitucional porque se me ocurre no el demandante cuando alega que una norma es inconstitucional necesariamente tiene que hacer referencia al tipo de vicio que le imputa a la norma o normas jurídicas que están siendo cuestionadas a través del proceso de inconstitucionalidad no se olviden por si acaso de lo que les acabo de explicar ¿cuáles son los sujetos legitimados para promover un proceso de inconstitucionalidad? esto es tan importante esta materia es tan interesante que ha sido la propia constitución la que ha querido abordar es decir la constitución misma ha querido establecer quienes son los que pueden promover el proceso de inconstitucionalidad no cualquiera puede promover un proceso de inconstitucionalidad porque si evidentemente y como lo vamos a ver luego el efecto de un proceso de inconstitucionalidad es desaparecer a una o varias normas jurídicas del sistema evidentemente solamente determinados sujetos de derecho son los que tienen capacidad para promover este tipo de procesos y en el esquema constitucional peruano sujetos legitimados para promover el proceso de inconstitucionalidad son en primer lugar el presidente de la república efectivamente pues el presidente de la república como jefe de estado como titular del poder ejecutivo le asiste la facultad de poder promover una demanda de inconstitucionalidad en la historia jurisprudencial peruana no son muchos los casos en los que el presidente de la república ha interpuesto de un proceso de inconstitucionalidad pero en las pocas ocasiones que lo ha hecho se ha tratado de temas de auténtica relevancia de auténtica importancia entonces el presidente de la república es uno de los sujetos legitimados para promover una demanda de este tipo como es otro sujeto legitimado para promover una demanda de inconstitucionalidad el fiscal de la nación el fiscal de la nación titulariza también uno de los órganos constitucionales más relevantes aquí por supuesto no vamos a hablar de la coyuntura que vivimos que si el ministerio público ahorita está en problemáticas o en controversias que en su momento tendrán que ser dilucidas pero hablemos de lo que es no es cierto la capacidad que a nosotros nos interesa en el sistema jurídico peruano el fiscal de la nación correcto tiene la facultad de poder promover demandas de inconstitucionalidad y por qué lo puede hacer lo puede hacer porque es precisamente quien titulariza correcto uno de los más importantes órganos constitucionales que representa la legalidad y los intereses de la propia sociedad entonces el ministerio público en cabeza del fiscal de la nación también puede promover este importantísimo proceso como lo puede interponer por si acaso el presidente del poder judicial por acuerdo de sala plena hay que advertir que esta previsión de que el presidente del poder judicial por acuerdo de la sala plena no pueda promover un proceso de inconstitucionalidad no estaba prevista correcto como tal en el texto original de la constitución es decir en la carta fundamental del año 1993 por razones extrañas o que desconocemos esa facultad había sido eliminada del texto constitucional de 1993 cuando esta fue puesta en vigencia correcto a diferencia de lo que por cierto establecía la constitución del año 79 la constitución del año 79 si le otorgaba legitimación al poder judicial en cabeza del presidente de la corte suprema a los efectos de promover la demanda de inconstitucionalidad por razones raras el constituyente cuando elaboró la carta del 93 eliminó la legitimación del poder judicial en cabeza de su presidente tal vez bajo la lógica o presunción de que como el poder judicial puede ejercer el control difuso no era necesario promover el control concentrado bueno evidentemente las críticas desde los sectores doctrinales se hicieron presentes a consecuencia de ese enorme vacío en el que había incurrido la norma fundamental de 1993 y efectivamente con el paso de los años y diez reformas constitucional se cambió ese tema y como consecuencia de ello se reincorporó porque ese es el nombre más completo o el término más correcto que podemos utilizar se reincorporó en cabeza del poder judicial la facultad de promover una demanda de inconstitucionalidad en este caso a través del presidente del poder judicial previo acuerdo de la respectiva sala plena de magistrados que integran la corte suprema correcto entonces hoy en día si puede el poder judicial actuar también presentando este tipo de demandas también puede promover demandas de inconstitucionalidad el defensor del pueblo y acá hay un detalle estadístico que es muy importante en la historia jurisprudencial peruana si ustedes hacen un balance de la mayor cantidad de demandas de inconstitucionalidad que han sido promovidas durante los casi 27 años de existencia que tiene el tribunal constitucional peruano se van a percatar que la mayor cantidad de demandas o por lo menos las más importantes demandas de inconstitucionalidad curiosamente han sido promovidas por la defensoría del pueblo no me estoy refiriendo por cierto a un periodo determinado de la defensoría de ese tema no voy a hablar obviamente en esta ocasión la defensoría como institución siempre ha tenido un protagonismo indiscutible promoviendo demandas de inconstitucionalidad y probablemente ¿por qué? porque la defensoría del pueblo representa como su propio nombre lo indica al pueblo y aunque no tiene capacidad resolutoria para resolver conflictos si le asisten algunas facultades que son de suyo muy importantes una de las cuales se concretiza en la capacidad de legitimación que tiene para promover una enorme cantidad de demandas como de hecho ocurrido en la vida práctica y por cierto estadísticamente se ha quedado demostrado que la mayor parte de demandas que ha promovido la defensoría del pueblo coincidentemente han sido declaradas fundadas por parte del tribunal constitucional también se encuentran legitimados para promover demandas de inconstitucionalidad los ciudadanos pero con un matiz como quiera que el efecto de declarar inconstitucional una norma genera un forado genera un vacío en el sistema jurídico y por lo tanto ¿no? la decisión de declarar inconstitucional una norma es una decisión de enorme trascendencia o sea le reconoce a la ciudadanía la posibilidad de que pueda promover este tipo de demandas pero no de una manera libérrima ilimitada o que genere de alguna manera una actuación irresponsable se dice evidentemente pueden promover demandas de inconstitucionalidad los ciudadanos pero siempre y cuando se establezca como mínimo un número participativo de los mismos ¿esto qué significa? que se requiere o se exige o se impone un mínimo de 5.000 firmas para efectos de promover por parte de la ciudadanía una demanda de inconstitucionalidad contra cualquier tipo de norma de rango legal en esto por cierto el sistema constitucional peruano se distingue de lo que establecía la constitución del año 79 en este pequeño aspecto se ha habido un pequeño avance o un gran avance hay que reconocerlo sin egoísmo en la nueva carta política en relación con la carta anterior en la constitución del año 79 también se reconocía la capacidad de la ciudadanía para promover demandas de inconstitucionalidad pero en aquella época se exigían ni más ni menos que 50.000 firmas ante el tribunal de garantías constitucionales 50.000 firmas que a su vez debían ser validadas por el jurado nacional de elecciones lo que la práctica originó que en aquella época que estuvo vigente la carta de 1979 nunca se haya logrado al cumplimiento de tan astronómica cifra de 50.000 bueno el hecho concreto es de que el constituyente peruano entendiendo de que 50.000 era un número excesivo redujo el número de firmas o participaciones por parte de la ciudadanía de 50.000 a 5.000 y efectivamente eso que ha traído como efecto práctico que se hayan presentado por parte de la ciudadanía una gran cantidad o una cantidad considerable de demandas de inconstitucionalidad con el siguiente matiz si evidentemente se trata de normas jurídicas eventualmente cuestionadas pero normas jurídicas de rango legal que hayan sido emitidas por gobiernos descentralizados donde el número de ciudadanos el número de residentes ¿no? no es superior a 5.000 firmas se otorga a un régimen especial a ver quiero que esto lo entienda bien supongamos que los ciudadanos deciden promover una demanda de inconstitucionalidad contra una ordenanza emitida por una municipalidad distrital ¿no? cuya localización la tenemos en el interior del país pero cuando uno va al ámbito territorial en el que existe esa municipalidad distrital de repente se encuentra con que el número de habitantes de ese municipio o esa circunscreción municipal no es superior ni siquiera a 900 personas la pregunta es ¿cómo van a ser los ciudadanos de esa circunscreción territorial donde no hay más de 900 personas o más de 900 habitantes para convencer a otros ciudadanos de otras circunscriciones territoriales para que suscriban una demanda? bueno la constitución aquí otorga una respuesta bastante interesante en aquellos casos en los cuales hablamos de circunscriciones territoriales donde el número de habitantes correcto es inferior a los 5000 lo único que se exige es el 1% del número legal perdón del número de habitantes de la respectiva circunscreción territorial eso que significa que sin una circunscreción solamente hay 500 habitantes lo que se exigirá no son 5000 firmas sino únicamente el único el 1% de las 500 personas que ahí habitan lo que nos parece una propuesta bastante razonable y que obviamente permite que la ciudadanía por lo menos la preocupada por ese tema de su propia población de su propia circunscreción no quede al margen de su capacidad para poder cuestionar una norma que eventualmente resulte inconstitucional como no podía ser de otra manera el congreso también puede plantear una demanda de inconstitucionalidad pero aquí se presenta el siguiente matiz uno podría decir ¿cómo es eso de que el congreso puede presentar una demanda de inconstitucionalidad cuando el propio congreso es quien elabora principalmente la mayor parte de normas jurídicas de rango legal no sería eso contradictorio si el congreso es quien elabora una ley o una ley orgánica o una ley de reforma constitucional o una ley de base como el mismo congreso va a impugnar lo que el mismo congreso elaboró bueno aquí la tesis que maneja la constitución y que por cierto en esto repite el modelo que existe a nivel comparado es el de el poder no es cierto contra mayoritario ¿cuál es esa tesis o cómo se traduce? la misma se traduce de la siguiente manera cuando el congreso como órgano constitucional por decisión mayoritaria decide aprobar una norma jurídica de rango legal puede ocurrir que esa norma de rango legal contravenga la constitución no es imposible que eso suceda normalmente quienes se han opuesto a la emisión de esa norma quienes han sido las minorías parlamentarias las minorías congresales si las minorías congresales son quienes no votaron a favor de esa norma jurídica que emitió el congreso como órgano constitucional pues es a esas minorías a las que hay que legitimar para promover una demanda de inconstitucionalidad de allí de que a nivel comparado se otorgue facultad a las minorías parlamentarias para que hagan el control contramayoritario y por lo tanto puedan promover demanda de inconstitucionalidad en el caso peruano a las minorías parlamentarias se les habilita para presentar demandas de inconstitucionalidad y cuánto es el número o el porcentaje de congresistas que se exige para promover una demanda de inconstitucionalidad bueno de acuerdo al texto constitucional se exige como mínimo el 25% del número legal de congresistas en el más pequeño de los casos correcto el 25% del número legal de congresistas cuánto es el número legal de congresistas bueno como ustedes lo saben 130 congresistas integran el congreso de la república si son 130 los que integran el congreso de la república hay que determinar a cuánto equivale el 25% bueno haciendo sumas y restas más o menos el aproximado es de 32.5 redondeando eso que significa que más o menos se exige como mínimo la cantidad de 33 congresistas para promover una demanda de inconstitucionalidad no es cierto desde el punto de vista de lo que representan los intereses de las minorías parlamentarias 33 congresistas podrían promover una demanda de inconstitucionalidad en ese sentido también pueden promover demandas de inconstitucionalidad los presidentes de los gobiernos regionales o los alcaldes principalmente cuando se trata de normas de carácter obviamente descentralizado o de normas jurídicas de rango legal que tengan una implicancia sobre el sistema de descentralización de la república o los afecte en sus intereses entonces tanto presidentes de región como alcaldes pueden promover una demanda de inconstitucionalidad con un matiz que puede prestarse a la polémica la constitución dice que los únicos legitimados para promover una demanda de inconstitucionalidad cuando se trata de los alcaldes no es por referencia directa a los alcaldes de los gobiernos provinciales de los gobiernos municipales provinciales no dice nada sobre los alcaldes de gobiernos municipales de carácter distrital lo que nos parece bastante polémico por decirlo menos porque una ordenanza municipal la puede emitir también una determinada municipalidad de carácter distrital si esto es así la verdad que no encontramos justificación porque un alcalde distrital no puede promover una demanda de inconstitucionalidad pero cosa curiosa en el sistema jurídico peruano solamente se le da legitimación al alcalde provincial no al alcalde distrital correcto bueno así es como ha nacido el texto constitucional reconozco que esta es una parte crítica pero es de esa manera en que está configurado el sistema de legitimación en el modelo constitucional peruano finalmente también pueden promover demandas de inconstitucionalidad los colegios profesionales en las materias de su especialidad acá hay algunas cositas interesantes que es bueno que ustedes conozcan qué cosa es un colegio profesional obviamente es una entidad constituida de manera asociativa con el propósito no es cierto de representar a un sector de profesionales del país a partir de la especialidad que los mismos ostentan en ese sentido no es raro que nos encontremos acá en el Perú por ejemplo con colegios profesionales que integran a los contadores que integran a los arquitectos que integran a los médicos que integran a los ingenieros que integran a los abogados etcétera etcétera hay varios colegios profesionales pero ahora viene un detalle que no deja de ser curioso la constitución dice que los colegios profesionales pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad en aquellas materias de su especialidad bueno si hablamos de la materia de su especialidad eso que significaría que colegios profesionales como por ejemplo el colegio de sociólogos como el colegio de arquitectos como por ejemplo el colegio de médicos podrían presentar normas perdón demandas de inconstitucionalidad pero estas demandas solamente podrían estar dirigidas contra aquellas normas jurídicas de rango legal que tengan incidencia que tengan repercusión directa con aquellas materias ¿no? sobre las cuales se instituye el respectivo colegio profesional por ejemplo un colegio de médicos solamente podría proveer una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que regula de alguna manera temas de carácter médico un colegio como el de ingenieros podría promover una demanda de inconstitucionalidad únicamente en tanto en cuanto las normas o las normas impunadas tengan que ver con la especialidad que en este caso obviamente es la ingeniería y así por el estilo pero ocurre un detalle curioso y en cierta forma sorprendente el único colegio profesional que sí podría promover de manera abierta o ilimitada demandas de inconstitucionalidad por sorprendente que les parezca es el colegio o los colegios de abogados y les voy a decir por qué porque la especialidad de los colegios profesionales de abogados cuál es evidentemente no es cierto la vinculación entre lo que representa el ejercicio de la abogacía o el ejercicio del derecho con la aplicación de la ley no interesa la materia sobre la que se refiere a la norma jurídica sobre aquella sobre la que verse la ley si evidentemente se presume que los abogados somos obviamente intérpretes jurídicos de la ley evidentemente se acepta pacíficamente de que por tener esa especialidad de carácter legal la capacidad de legitimación de los colegios que representan a los abogados sería una legitimación de carácter abierto y por lo tanto amplio en otras palabras los colegios profesionales de abogados gozarían de una legitimación que por paradoja no la tienen el resto de colegios profesionales del país el único colegio profesional que si podía plantear demandas de inconstitucionalidad contra todo tipo de normas jurídicas independientemente de la materia sobre la que verse en esas normas insisto sería el colegio de abogados o los colegios de abogados porque evidentemente su materia se presume obviamente tienen que ver con el manejo con la interpretación de las leyes de eso se trata primordialmente ¿cuánto es el periodo para presentar una demanda de inconstitucionalidad? en el código progresal constitucional peruano ciertamente se legitima la posibilidad de ejercicio del control concentrado la posibilidad de plantear una demanda de inconstitucionalidad sin embargo se coloca un plazo no es de que en cualquier momento en cualquier tiempo en cualquier etapa o en cualquier fase de carácter temporal uno pueda promover una demanda de inconstitucionalidad de acuerdo con lo que establece el código progresal constitucional peruano para promover una demanda de inconstitucionalidad la regla general ¿cuál es? la de promover el respectivo proceso dentro de los seis años de vigencia de la norma objeto de impugnación los seis años de puesta en vigencia ¿eso qué significa? que no pueden presentarse demandas de inconstitucionalidad contra normas que tengan más de seis años de vigencia dentro del sistema jurídico peruano por una razón de carácter jurídico de seguridad jurídica ¿correcto? se acepta la legitimación ¿no? se acepta la posibilidad de promover cuestionamientos vía proceso de inconstitucionalidad pero también se condiciona el ejercicio de dicha facultad de manera temporal no es de que yo pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una norma que tiene diez, veinte o treinta años eso no se permite hay un periodo máximo y ese periodo máximo es de seis años naturalmente esto es para el ejercicio del control concentrado no para el ejercicio del control difuso el ejercicio del control difuso es decir la facultad que tiene cualquier autoridad jurisdiccional de inaplicar una norma si es permanente si es perpetua se puede ejercer en cualquier momento aunque la norma tenga cien años ¿correcto? esa es la diferencia entre el control concentrado y el control difuso hago hincapié en que la regla la regla famosa de los seis años tiene una excepción y cuál es la excepción el caso específico de los tratados internacionales en el caso de la eventual impugnación de un tratado internacional correcto que como ya les he comentado en el modelo constitucional peruano se le asigna un rango meramente legal el periodo impugnatorio no es de seis años se reduce a seis meses claro ustedes me dirán ¿y por qué se reduce entre comillas arbitrariamente a seis meses? esto no ha sido explicado de modo suficiente por el legerador pero todo parecería indicar que se trata de lo siguiente evidentemente si la legitimación ¿no? si la capacidad para promover una demanda de inconstitucionalidad fuese en el caso de los tratados internacionales tan abierta como del resto de normas jurídicas es decir sujeta a un periodo de seis años ningún otro estado querría pactar o querría celebrar ¿no? un tratado internacional con el Perú porque correría el riesgo de que lo que están celebrando lo que están pactando sea luego revisado a través de un proceso de inconstitucionalidad entonces por una razón jurídica y de previsión ¿no? dada con el objeto o con el propósito de que un tratado no esté en una situación de permanente o de larga inseguridad se reduce el periodo impugnatorio y se dice si puedes impugnar un tratado internacional pero por si acaso lo puedes hacer dentro de los seis meses de haberse obviamente producido la suscripción del respectivo instrumento internacional no son seis años en el caso de los tratados sino únicamente seis meses no se olviden de este detalle ¿quién es el órgano competente? y vamos llegando a la parte final antes de entrar a la fase de preguntas ¿quién es el órgano competente para promover una demanda de inconstitucionalidad? en el sistema jurídico peruano el órgano competente para promover una demanda de inconstitucionalidad es única y exclusivamente el tribunal constitucional ningún otro órgano del estado ¿correcto? y no solamente es el único órgano competente sino que el proceso de inconstitucionalidad a diferencia de otros procesos se tramita en instancia única y especializada ¿eso qué significa? significa que el régimen de instancia plural no opera por excepción en el caso del proceso de inconstitucionalidad ahora ustedes me dirán ¿no será esto contrario a la constitución? ¿no se supone que una de las reglas del debido proceso es la instancia plural? bueno la naturaleza de esta regla que se traduce en el hecho de que el tribunal conozca en instancia única y especializada del proceso de inconstitucionalidad parece explicarse en el siguiente detalle el tribunal constitucional está constituido por un total de siete magistrados se supone se presume que esos siete magistrados son especialistas en derecho constitucional por lo tanto tratándose de un pleno amplio a la par que especializado entonces es evidente que se acepta la posibilidad de que la manera como se tramita y como finalmente se resuelve un proceso de inconstitucionalidad solamente recaiga en cabeza de un pleno único y de un pleno especializado como sin lugar a dudas es el tribunal constitucional ¿cuánto es lo que se exige de acuerdo a la normativa progresual constitucional para declarar inconstitucional una norma un mínimo de cinco votos conformes si cinco de los siete magistrados se pronuncian porque la norma es inconstitucional automáticamente la norma queda fuera del sistema jurídico al quedar fuera del sistema jurídico por cierto no significa que la sentencia que declara inconstitucional una norma genere efecto retroactivo no la regla es de que la norma declarada inconstitucional por parte del tribunal vía sentencia surte efecto pero en adelante en otras palabras los actos jurídicos o las situaciones jurídicas que hayan podido celebrarse al amparo de la norma antes de haber sido declarada inconstitucional permanecen no es cierto intocables permanecen intactos cuando se declara inconstitucional una norma el efecto del pronunciamiento es un efecto es decir un efecto en adelante un efecto que no se arrastra hacia el pasado ahora pueden haber casos excepcionalísimos en que el tribunal por razones perfectamente justificadas vía su motivación opte por darle determinados efectos de carácter retroactivo al fallo cuando éste en principio no lo debería tener pero eso solamente puede ocurrir en determinados supuestos de acuerdo a la legislación progresal constitucional sobre todo en temas de carácter penal y cuando es obviamente el pronunciamiento del tribunal de carácter favorable pero la regla cuál es de que el efecto de la sentencia rige en adelante no rige hacia atrás y en cualquier caso si por excepción se acepta una eventual incidencia hacia atrás eso tiene que motivarlo y decidirlo el propio tribunal vía su sentencia es así como funciona el proceso de inconstitucionalidad de las leyes en el sistema jurídico peruano no se olvide bueno ahora sí tengo unos cuantos minutos para poder absorber todas y cada una de sus inquietudes me las pueden hacer de modo directo si quieren a través del chat quedo totalmente excelente maestro estimados participantes ya saben una pregunta Dante Olivera quiere hacer una preguntita lo escuchamos Dante sí estimado Dante ya saben estimados participantes para hacer la pregunta tienen que tener activo la cámara estimado Dante una pregunta por favor sí doctor primero que nada muy buenas noches y gracias por la ponencia del día de hoy mi pregunta era acerca de los sujetos legítimos por interponer en la acción de inconstitucionalidad por ejemplo hace unos días estábamos viendo con un grupo de compañeros esta ley el reglamento de la ley que regula las casas de jueces deportivas y los juegos online que crea por ejemplo un nuevo impuesto ¿no? y dentro del reglamento del decreto supremo que da el reglamento de esta ley hay muchas cosas que nos parecen cuestionables en cuanto a lo que se considera el Estado Perón una economía social de mercado y dentro de esa pequeña tertulia que tenemos con unos amigos por ejemplo estamos teorizando si es que se puede interponer una demanda de constitucionalidad o una acción de amparo porque consideramos que se está violando la libre iniciativa de las empresas en esta ocasión y justo venía a colación este tema de que el sujeto activo son cinco mil ciudadanos entonces mi pregunta y es una pregunta capaz un poco de juicio valorativo ¿no? ¿usted cree que para algunos casos especiales o algunas leyes especiales deba disminuirse el número de ciudadanos competentes para poder interponer una acción de constitucionalidad y esto lo digo porque por ejemplo a mí que me interesa mucho este tema de energía económica del derecho o de economía social del mercado veo que muchas veces se violan principios tributaristas cuando se crean nuevos impuestos o se dan muchas regulaciones al mercado esa sería mi pregunta doctor le agradezco mucho su interesante pregunta en buena medida su pregunta va a ser respondida en la siguiente sesión pero eso no significa que no se la pueda adelantar ya desde ahorita la respuesta usted ha hablado de un reglamento un reglamento ciertamente es una norma jurídica pero cuidado el reglamento no es una norma jurídica de rango legal tiene más bien carácter infralegal es decir está por debajo de la ley correcto en algunos casos los reglamentos o en la mayoría de los casos lo que hacen es darle desarrollo a lo que una ley que en cambio si tiene rango legal establece si yo llego a la conclusión de que el reglamento contraviene la constitución e incluso a la conclusión de que contraviene la ley que le sirve de soporte desde luego el reglamento puede ser cuestionado pero la vía procesal no es el proceso de inconstitucionalidad es más bien la vía que vamos a analizar en la sesión de jueves el proceso de acción popular y esto me permite además responderle a la segunda parte de su pregunta de su intervención ¿cómo vamos a promover una demanda de acción popular? se exigirá el mismo referente cuantitativo para efectos de impugnar una norma de rango infralegal como lo vamos a poder apreciar en la siguiente sesión las cosas son mucho más favorables en materia de acción popular ¿por qué? porque un proceso de acción popular es decir aquel que permite cuestionar normas de rango infralegal como de hecho lo es un reglamento es abierto para cualquier ciudadano es decir usted solito solito sin necesidad de que sus compañeros lo apoyen aunque lo podrían apoyar usted solito podría plantear una demanda de acción popular correcto esta demanda de acción popular no la va a conocer el tribunal la va a conocer nadie el poder judicial ya vamos a estudiar en la siguiente sesión siguiendo el respectivo trámite que establece el código procesal constitucional la cosa no es imposible entonces o sea si yo me encuentro ante un reglamento o ante una norma que está por debajo de la ley si existen posibilidades impunatorias y mucho más abiertas que en el proceso de inconstitucionalidad correcto eso hay que tomarlo por cierto bien en cuenta y mayores facilidades desde el punto de vista de la legitimación el objetivo del proceso de inconstitucionalidad es uno distinto como lo hemos dicho desde el principio cuestionar fiscalizar controlar aquellas normas de rango legal es decir el segundo paquete en la pirámide que el señal correcto es decir las leyes los decretos legislativos los decretos de urgencia no es cierto los tratados internacionales las ordenanzas municipales esas son las normas que se van a impunar por vía del proceso de inconstitucionalidad en el caso de los reglamentos la vía procesal es otra finalmente como colofón de lo que usted también le preocupaba ¿podrá plantearse una demanda de amparo y en la vía del amparo solicitar la inaplicación del reglamento? sí, sí se puede siempre y cuando usted demuestre que el reglamento vulnera derechos fundamentales si usted se encuentra con un supuesto en el cual el reglamento además de ser inconstitucional e ilegal lesiona derechos fundamentales puede llevar el caso a la simple demanda de amparo y a través de la demanda de amparo generar pronunciamientos por vía del ejercicio del control difuso y esos pronunciamientos evidentemente lograr un efecto práctico tan importante como el que evidentemente podía darse también en el caso del propio proceso de acción popular pero ya vamos a hablar de las distinciones en cuanto a la manera como se pone en práctica el proceso de acción popular todavía en la siguiente sesión excelente maestro participante referente al tema estimado marco una pregunta adelante marco puedes activar tu audio activa tu audio primero muy buenas noches doctor felicitaciones por su ponencia completamente interesante y concreto ¿cuál sería el mecanismo teniendo en cuenta la presunción de constitucionalidad de las leyes que se hayan dictado dos leyes por lo menos que abiertamente favorecen a dos personas obviamente que todos sabemos cuál sería un procedimiento doctor para evitar que durante la vigencia de esta ley podamos evitar las consecuencias inmediatas aplicando la ley porque obviamente debería haber un procedimiento especial y de repente controlar de que no sea efectivamente vigente esta ley mientras está cuestionada vía constitucional esa sería la pregunta bueno a ver alguno de los temas en materia de progreso en constitucionalidad se me queda en el tapete básicamente por razones de tiempo uno de ellos tiene que ver por ejemplo con los tipos de sentencias que pide un tribunal constitucional un tribunal constitucional ¿no? correcto como en su momento también lo vamos a ver respecto del poder judicial puede emitir pronunciamientos estimatorios cuando declara fundada una demanda o desestimatorios cuando más bien la declara infundada o improcedente pero no necesariamente sus pronunciamientos o si lo prefieren sus sentencias tienen que suponer que declara inconstitucional la norma o que por el contrario la convalida hay ocasiones en las que el tribunal constitucional utiliza sobre la base del principio de constitucionalidad de las normas una técnica muy depurada que hechos de paso no la hemos inventado tampoco en el caso peruano sino que viene de la jurisprudencia comparada que tiene que ver con la llamada posibilidad de hacer uso de las sentencias interpretativas una sentencia interpretativa por lo general se traduce en lo siguiente en la capacidad que tiene el órgano de control de la constitución ¿para qué? para darle a la norma impugnada una directriz interpretativa diferente a aquella que creó el legislador es decir el legislador puede haber emitido la norma con una determinada intención con una determinada manera de asumirla con una determinada significación pero eso representa eso de alguna manera supone que el tribunal tiene que inconstitucionalizarla en todos los casos no necesariamente pueden haber ocasiones en que el tribunal diga lo siguiente ¿saben? si yo inconstitucionalizo esta norma voy a generar un daño mayor mejor me quedo con la norma pero me quedo con la norma a condición de que la norma en adelante se la interprete de esta manera con lo cual restrinjo sus alcances y es ahí donde se está haciendo uso de las técnicas de sentencias típicamente interpretativas las sentencias interpretativas si el tiempo me da en la siguiente sesión les voy a hablar algo del tema para que quede un poco complementado más lo que hemos visto esta sesión de esta noche la técnica de las sentencias interpretativas facilita de que no siempre las normas tengan que ser expulsadas del mundo jurídico para que tengo yo que crear un forado en el sistema jurídico si puedo reducir de alguna manera los efectos nefastos que puede tener una norma jurídica y como lo reduzco por vía de la interpretación se puede hacer perfectamente no necesito como quien dice tirar al tacho de basura todas las normas que me impugnan basta con darle un contenido interpretativo que haga la norma impugnada compatible con el mensaje constitucional eso normalmente lo ha hecho el tribunal constitucional y lo ha hecho en buena cantidad de ocasiones ahora bien ese es el único camino posible no, no es el único camino posible evidentemente también cabe la posibilidad de que no se presente una demanda de inconstitucionalidad precisamente por las cargas que impone el tema de la legitimación sino que yo vaya al poder judicial y pida el ejercicio del control difuso a través del control difuso yo puedo lograr por ejemplo de que una norma que resulte lesiva a los derechos fundamentales pueda declararse inaplicable ustedes me dirán pero eso solamente es para el caso concreto sí pero qué sucede si eso se convierte en doctrina qué sucede si eso se convierte en un pronunciamiento reiterado a las finales a la norma inaplicable se le va valga reiteración inaplicar tantas veces que finalmente la norma va a empezar a generar no es cierto efectos absolutamente opuestos a aquel que buscó con su nacimiento eso ha ocurrido varias veces por ejemplo yo recuerdo mucho la ley o el decreto legislativo que había creado el impuesto mínimo a la renta se ejerció el control difuso por parte del tribunal constitucional pero se ejerció de manera tan reiterativa en tantos casos que finalmente tuvieron que derogar el impuesto mínimo a la renta porque simplemente cada oportunidad en que era cuestionada había una demanda de amparo terminaba siendo inaplicada a las finales la norma perdió todo efecto práctico y el resultado final de esa norma es que terminaron derogándola no se tuvo que acudir al proceso de inconstitucionalidad de las normas de esos casos hay y hay bastantes entonces caminos para lograr preservar el principio de supremacía constitucional hay bastantes en algunos casos se implican posibilidades impugnatorias en otros simplemente la técnica de las sentencias interpretativas pero ese tema vamos a hablar todavía en la siguiente sesión excelente maestro estimado Mario Fuente adelante por favor puedes activar tu ahora Buenas noches doctor mi pregunta es concreta en caso los decretos legislativos que comiten la comiten la presidencia con su kabinete ministerial me refiero que vulnera derechos fundamentales de la persona y modifica sin consultar un código penal procesal vulnera los derechos ahí bueno si yo me encuentro con que efectivamente se emite un decreto legislativo y este decreto legislativo desconoce abiertamente lo que la constitución establece por ejemplo crea una norma contraria al debido proceso se me ocurre pensar o una norma que desconoce el derecho de defensa o una norma que de alguna manera resulta discriminatoria por poner algunas hipótesis los casos pueden ser abundantes evidentemente yo puedo presentar una demanda de inconstitucionalidad pero ese sería el camino del control concentrado el camino más fácil cuál es voy a un proceso constitucional de tutela como puede ser un habeas corpus como puede ser un amparo y dentro de ese proceso de tutela puedo pedir la inaplicación de la respectiva norma siempre y cuando evidentemente acredite de que la norma es inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales correcto no solamente no solamente pensemos en el esquema del control concentrado el control concentrado lo tenemos y su objetivo es desaparecer la norma del mundo jurídico pero también tenemos el control difuso el control difuso también permite correcto sin necesidad de que la norma desaparezca de plano permite lograr pronunciamientos que vuelvan impraticable a la norma y a la final la debiliten tanto que obviamente la hagan por la fuerza de los hechos finalmente terminar periclitando o desapareciendo correcto entonces eso se puede y se puede hacer pero por supuesto que tengo que acreditar lo que yo afirmo no basta únicamente con decir la norma es inconstitucional tengo que acreditar que efectivamente lo es y específicamente si acude a un proceso de tutela de derechos tengo que demostrar que la norma en concreto viola uno o varios derechos fundamentales eso es lo que tengo que hacer excelente maestro damos pase estimado Abel contigo cerramos la exposición adelante por favor gracias buena noche doctor gracias por la exposición la pregunta la ley de reforma constitucional puede ser objeto de una acción de constitucionalidad si de hecho hemos tenido varios casos de esos efectivamente porque miren la ley de reforma constitucional tiene un objetivo reformar cambiar lo que la constitución dice bueno algunos hablan de reforma total lo que me parece un total contrasentido en realidad toda reforma siempre es parcial correcto o sea una parte de la constitución puede ser cambiada a instancias de una reforma ahora por qué las reformas se emprenden se emprenden porque a veces la constitución se vuelve un cierto insuficiente frente a una determinada situación jurídica a veces no está a la altura de las exigencias que imponen obviamente los avances sociales o de repente la constitución tiene determinadas cláusulas que pueden resultar opinables o discutibles no resultan totalmente desactualizadas y por lo tanto hay que cambiarlas o sustituirlas por nuevas cláusulas en la lógica de mejorar el contenido constitucional ahí se emprende el proceso de reforma constitucional ahora para emprender un proceso de reforma constitucional hay que aprobar una ley de reforma constitucional y esa ley de reforma constitucional no tiene un modo de producción típico de una ley ordinaria se encuentra sujeta a dos regímenes jurídicos como explicaba más temprano el régimen jurídico ordinario en que consiste en que se aprueba la ley de reforma constitucional en una primera legislatura ordinaria por un número no menor de la mitad más uno del número legal de congresistas correcto ese es el primer paso procedimental que tengo que seguir una vez de que el proyecto de ley de reforma constitucional es aprobado por la mitad más uno del número legal de congresistas ese proyecto tiene que ser luego sometido a la consulta popular a través del referéndum si el pueblo se pronuncia efectivamente a favor de la ley de reforma constitucional en los términos que ya hemos explicado automáticamente queda consolidado el proceso de reforma constitucional y cambia la constitución en aquella parte objeto de la reforma que sucede si por ejemplo el congreso no quiere practicar el referéndum no quiere someter la reforma no es cierto a la consulta popular bueno tiene que practicar el procedimiento excepcional o extraordinario y cuál es el procedimiento excepcional o extraordinario tiene que aprobar la respectiva ley de reforma en dos legislaturas ordinarias consecutivas pero en cada una de esas legislaturas tiene que obtener una mayoría calificada una mayoría calificada es superior a una mayoría absoluta en el caso peruano son las dos terceras partes o más de las dos terceras partes del número legal de congresistas solamente de esa manera es que puede lograrse la reforma constitucional sin que haya referéndum correcto normalmente es bien difícil ese procedimiento extraordinario pero no es imposible ahora bien la ley de reforma constitucional puede ser impuneada como presuntamente inconstitucional si contraviene obviamente el procedimiento constitucional o si la propia reforma constitucional desnaturaliza el contenido constitucional imagínense ustedes que por vía de reforma yo incorporo un contenido que abiertamente se opone a otras normas constitucionales por ejemplo se me ocurre a través de la ley de reforma constitucional restablecer alguna institución similar a la esclavitud evidentemente esa reforma constitucional es al mismo tiempo inconstitucional se puede cuestionar se puede impunar por supuesto que puede hacerse eso a través de una demanda de inconstitucionalidad excelente maestro como siempre una brillante exposición y cerramos esta clase sin hacer mención que la próxima sesión estará nuevamente el maestro Luis Sáenz en sesión de clase y ahí si ya no me voy a volver a equivocar ya me equivoqué una vez segunda y la tercera imposible maestro muchísimas gracias que tenga un excelente inicio de semana y que Dios le siga bendiciendo muchas gracias nos vemos este jueves entonces con la última sesión buenas noches con todos y todas